A la señora Lourdes, saludos, a la señora Graciana, saludos Ahora todos vamos a bailar con la vocura, vamos a gozar Bailando con sabor, con el ritmo que toca liberación Bailando con sabor, con el ritmo que toca liberación Bailando con sabor, con el ritmo que toca liberación Aquí estoy, Lidia Martínez, saludos Lidia, gracias Por acompañarnos, para estar aquí un ratito de su vida también Vámonos a seguir bailando Vamos a bailar con la burbuja Vamos a gustar Bailando con sabor Al ritmo que toca a alguien ¡Vámonos! ¡Oiga, ahí quedó! ¡Pero vámonos con esto que dice!